Bueno, y Emma Watson tiene una muy buena razón para no tomarse selfies con sus fans. La estrella de la Bella y la Bestia, ustedes también la recuerdan a ella, de la saga de Harry Potter. Bueno, ella explicó en una revista, la revista Vanity Fair, que ella cuida mucho su vida privada y que sabe que si se toma un selfie con un admirador, se expone a que lo publiquen en las redes revelando dónde exactamente está ella, qué hace y con quién, como un localizador satelital o GPS, que da detalles que ya no quiere que sean del dominio público. Eso sí, ella dijo que a los niñitos nunca les niega una foto. Bueno, eso está muy nice, pero también los niñitos la suben y pasa lo mismo. Así que ahí hay una pequeñita contradicción. Yo nunca le he llevado fones a una mujer.